hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y vamos con la siguiente louis florido le dijo a cilia tienes razón así es la información que les traigo hoy tiene que ver con una respuesta directa de louis florido a la primera dama usurpado cilia flores así es y le dijo el diputado luis florido del partido de lara dijo que me un mensaje directo a la esposa del usurpador nicolás maduro a cilia flores donde le reiteran de que hay suficientes pruebas de su vinculación con el narcotráfico por la confesión de sus sobrinos esto tras las amenazas de flores contra juan guaidó recuerde de que el régimen está anunciando que dentro de poco lo van a capturar y si bien dios dado y todo el mundo pues está hablando y tirándole piedras ante esto el diputado luis florido le responde a cilia flores y le dice tiene razón cilia hay suficientes elementos probatorios está la confesión de tus sobrinos que admitieron traficar cocaína y que están convictos y confesos así lo hizo florido a través de su cuenta de twitter el parlamentario agregó que los actores intelectuales tú y tu marido ahí están las pruebas en ese caso ya están todos los elementos tiene razón cilia maduro no se salva de esto el tuit de florido se da en respuesta a una publicación que hizo ntn 24 donde señaló que el señor juan guaidó no se salva de esta una declaración que hizo cilia flores amenazando a juan guaidó a quien coloca como autor intelectual de la fallida invasión entre comillas de las costas venezolanas por otra parte en otro tuit horas antes el diputado por lara posteó que este vídeo refleja lo que significa el régimen de maduro como amenaza global especialmente en centroamérica nuestro cuerpo diplomático en duras panamá guatemala y costa rica denuncian la acción delictiva del régimen que debe ser detenida los elementos probatorios con respecto al caso de los sobrinos flores son los que dieron la orden por parte de los eeuu la orden de detención que se dicta contra el usurpador nicolás maduro y que le permite ponerle precio a la cabeza qué va a pasar señora y ya les dije el chavismo está buscando ponerle las manos a juan guaidó vamos a ver qué va a ser venezuela cuando esto ocurra vamos a ver cuál va a ser el reaccionar de todos los venezolanos y vamos a ver si definitivamente por hambre o por otra cosa salimos a la calle ahí se la dejo si aún no te has suscrito al canal te pido que te suscribas me regales un like y que compartas esta información a través de tu whatsapp y de tus redes sociales si aún no formas parte de escuela para millonarios te pregunto qué esperas si buscas un lugar donde tienen clases totalmente gratis te enseñan a crecer a generar dinero sin necesidad de pagar totalmente gratis para eso tienes escuela para millonarios 777 puedes escribirlo aquí en youtube llega directo al canal en el buscador de youtube escuela para millonarios 777 o simplemente te vas a la descripción de este vídeo y allí coloco un enlace donde aparece el curso de educación financiera el curso de criptomonedas el curso de finanzas personales entre otras bien estos son cursos que valen dinero y están totalmente gratis para ti pero haya un abrazo ahora sí rompe costillas besos rompe cachetes se le quiere mucho mil bendiciones